qué onda tequileros mx aquí como siempre otro día otra botella hoy tocó el turno de hoy vamos a probar un ron este es el diplomático reserva exclusiva a ver rones pero todavía no he probado mucho el único ron que he probado es el de bacardy dije que calar este este jamás lo he probado este es el imagino que es el reserva exclusiva 40% de alcohol este es de venezuela y a ver que al parecer este ya tuvo un tiempo en barricas o reposado no sé qué tanto tiempo pero vamos a ver vamos a dar el visto bueno el único ron que había probado es el de bacardy y pues el bacardy pues está lo usaba para cocteles el bacardy el bacardy gold ese también lo usé para los cocteles pues lo probé solo y está más o menos no tiene muchos sabores pero vamos a ver este este poquito ya más digamos más premium se me costó como 33 dólares así que ya es más o menos un buen ron pues vamos a ver si es disfrutar de todo lo imagino que sí vamos a darle solo llegan las aromas 7 ya como llegamos como más añejo más reposado no sé no sé en realidad cuánto tiempo te haya sido reposado pero tiene un bonito color el ron pues es como es de caña así que más o menos espero mucho dulce pues si tiene un color muy bonito muy como entre rojo no sé en aceite si tiene muchos estamos aceitoso y se le queda pegado en la copa las lágrimas no no bajan los huevos si no se queda se queda bien pegado en la copa así que siento que si va a estar bueno en aroma pues tiene un aroma muy suave resalta lo de que es lo de tiene mucha vainilla se nota el caramelo la madera no se siente mucho la más la madera si también tiene un toque de madera como algo como este frutos secos así como nuez le encuentro el alcohol para nada es no no se siente mucho el alcohol siento que va a estar muy amable y no se diga más vamos a darle en boca está muy rico muy amable muy fácil de tomar el alcohol casi no no se siente para nada es muy dulce yo nunca había probado el único ron es el bacardí pero este sí está un poquito más este sí solo ya solo es si pasa solo se siente mucho la vainilla miel caramelo un poco de barrica los aceites si se siente este es muy aceitoso te dejo un al último como un toque de aceitoso así como miel pero realmente sí sí me gustó está muy fácil de tomar este yo así solito está muy rico y luego en aroma también está muy muy amable en aroma muy disfrutable el aroma también y si más o menos también en aroma y sabor si van bien así como lo que en aroma se siente en sabor también siento otro dulzor no sé pero es si tiene lo de vainilla tiene como caramelo te deja como el aceite como aceite como aceitosa la boca con un toque aceite como así como madera con miel así se siente más o menos te deja en el paladar es muy suave muy amable lo picoso no casi casi nada nada es más como mug más amealado realmente sí me gustó sí sí valió la pena los 33 dólares que me costó y pues sí así que este ron es buena buena opción los rones tanto puro tequila whisky todo eso y para que entrar a la onda de los rones también y este sí me gustó este es el diplomático reserva exclusiva este sí solito ya solito está muy rico este no hay cierre si no le gustan las bebidas fuertes si lo quieren mezclar pues también pero así solito para mí para mi gusto así solito está bien un poquito frío o así y como cuando se va entre más se va abriendo más sale como las como plátanos así como nueces es como tiene muchos sabores a con frutas secas no se tiene como plátanos así a mi lado está realmente muy rico este así que yo sí lo recomiendo sí donde hay que en el ver es de probar este realmente sí está fácil de tomar y bueno esto es todo por hoy y recuerden no piste mucho con frutas y verduras tequilas también y también rones nos vemos con la próxima delen like y comenten y hasta la próxima